Muchos creen que la cantante Silvana Ibarra, la mujer más deseada de los 70 y 80, no envejece. Que las arenas del tiempo no la tocan. Su edad no es un misterio, ya es abuelita. En un evento llamó la atención de nuestra cámara al ver su rostro tapado con su cabello. Es por eso que sin pelos en la lengua le preguntamos. La aparición de los surcos y arrugas no se puede evitar. Y para la cantante los rellenos se convierten en su aliado de belleza. Esto elimina las líneas de expresión que aparecen en la zona de la boca. Yo creo que lo importante es la belleza espiritual. Eso es lo que tú vas a aflorar definitivamente. Ahora, obviamente tienes que tratar de cuidarte la alimentación, hacer gimnasia, un poquito de eso. Y estar bien, estar bien con Dios, estar bien espiritualmente. ¿Cuántos años tienes, Silvana? Yo tengo 56 años. ¿56 años? ¿Es la primera vez? ¿Cuántas cirugías te has realizado en tu cara? ¿O es la segunda? No, no es la primera. ¿La primera? ¿La única? ¿O tú dices, sabes que yo soy a favor de la cirugía y no te puedo decir cuántas? No, no, yo estoy a favor de la cirugía porque si eso te hace sentir mejor, ¿por qué no hacerla, no? O sea, te eleva la autoestima, te sientes mucho mejor. Sí, estoy de acuerdo. Para el Club de la Mañana, Pilar Verán.